Esta nena cuando baila me vuelve loco, bailando el tempo. Hay un party en mi casa, vamos a hacerlo en la terraza. Todo el mundo está invitado, trago arriba o no pasa. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El party está en mi casa, vámonos. Si quieres llame a la poli, nosotros pagamos el money. Vamos a prendar un vlog y guitarra de vino, no hay volar. Llame Music, DJ Ander, produciendo The New System. That's a rap. That's a rap. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El party está en mi casa, vámonos. Si quieres llame a la poli, nosotros pagamos el money. Vamos a prendar un vlog y guitarra de vino, no hay volar. Hay un party en mi casa, vamos a hacerlo en la terraza. Todo el mundo está invitado, trago arriba o no pasa. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El party está en mi casa, vámonos. Si quieres llame a la poli, nosotros pagamos el money. Vamos a prendar un vlog y guitarra de vino, no hay volar. Llame Music, DJ Ander, produciendo The New System. That's a rap. That's a rap. Hay un party en mi casa, vamos a hacerlo en la terraza. Todo el mundo está invitado, trago arriba o no pasa. Hoy yo quiero beber, hoy vamos a amanecer. El party está en mi casa, vámonos a ver. Esta nena cuando baila me vuelve loco, bailando el depo. Esta nena cuando baila me vuelve loco, bailando el depo. La idea cuando baila me vuelve loco. Lo que baila me vuelve loco.